Yo bendigo a tu pueblo en ese nombre que es sobre todo nombre Que donde hay necesidad la abundancia que Jesucristo ganó con su pobreza nos alcance No la abundancia meramente material la abundancia que viene del Espíritu Que es aquella que cubre nuestra vida y no añade tristeza de ninguna manera con ella Yo oro Señor que los corazones de tus hijos hoy reposen en paz Porque nos has dicho en tu palabra mi paz les dejo, mi paz les doy Mi paz no es como el mundo la da es un regalo que permanece en ustedes y con ustedes Yo declaro que al sonido de mi voz la paz de Dios traiga pensamientos y sentimientos A la obediencia de Cristo y todo lo que se ha salido de allí caiga por su propio peso Oro en el nombre del Señor que aquellos que necesitan trabajo lo encuentren abundantemente Que aquellos que necesitan y están pidiendo por formas creativas y negocios Señor que sean inspirados por ti mismo tu misma palabra nos dice Que eres tú el que da la capacidad para generar las riquezas Señor eres tú el que da generosamente a sus hijos ideas y sueños y soluciones Señor oro que se abra ese abanico de posibilidades delante de aquellos que están buscando Señor el sustento para sus familias Oro Señor por matrimonios que hoy encuentran reconciliación, solución, sanidad Señor que pueden encontrar un punto de entendimiento Oro Señor por familias que pueden unirse otra vez en una mesa en donde se cruzan las manos Para invocar tu nombre y ese es el primer día de un nuevo comienzo para esas familias Oro en el nombre del Señor por hombres y mujeres que están sin esperanza en cárceles Contando los días y los meses y los años pero a quienes tú les dices no está preso Aquel que ha sido hecho libre porque tiene fe en el Hijo, el Hijo de Dios Porque aquel al que elijo libertad será verdaderamente libre Cáiganse las cadenas de tu pesadez, de tu depresión y de tu desesperanza Porque el Señor tiene futuro para ti donde tú estás en el nombre del Señor Oro por esos que han caído en el camino, levántense Dios no los llamó a quedar postrados en el camino Costó la sangre de Cristo que llegaras hasta aquí Dios no te llamó a un lugar de derrota Él te ofrece la mano y te levanta ahora y fortalece tus manos y tus pies Para que vuelvas al camino recto en el nombre del Señor Oro Señor también que tú tengas misericordia de nuestras familias De aquellos que no te conocen por los cuales oramos y pedimos Señor te rogamos quítense las vendas de los ojos La venda que Satanás ha puesto en el nombre de Jesucristo Y que puedan ver la luz del Evangelio que está en el rostro de nuestro Señor Jesucristo Oro por tu iglesia aquí y por tu iglesia en todas partes del mundo Fortalécenos en la fe Señor Que seamos constantes, que seamos firmes y que seamos valientes Porque no nos has dado un espíritu de temor para estar escondidos Nos has dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio Y yo tomo Señor hoy por la fe, dígale conmigo yo tomo de ese poder Señor Yo tomo de esa autoridad que me has dado Señor para ser testigo tuyo Donde yo esté, dígaselo conmigo yo creo Señor que donde yo entre Tu presencia entra, donde yo entro luz entra, donde yo llego paz entra Donde yo llego la autoridad del reino de Dios se establece Porque las tinieblas no pueden más que la luz Las tinieblas no pueden ellas huyen delante de la luz Y hoy declaramos huyan las tinieblas en el nombre de Jesús Huyan las tinieblas en el nombre de Jesús Apártense, ábranse caminos para que venga la presencia de Dios Porque no hay maldición que pueda alcanzarnos a nosotros Lo que tú bendijiste nadie puede maldecir Salimos de aquí llenos, completos, saciados en el nombre de Jesús ¿Quién dice amén a eso? Gracias Señor